Presiona una insignia para prepararte para una aventura. Si quieres comenzar un nuevo juego, presiona una nueva insignia. Presiona Play para empezar. Paw Patrol al Air Patroller. ¡Todos los cachorros se cubiertan! Muy bien, cachorros. Bienvenidos al Air Patroller. Con sus nuevos trajes para volar, estaremos listos para volar y ayudar a nuestros amigos. ¿Listos para probar esas habilidades de vuelo? Presiona. ¿Quién está listo para una prueba de vuelo? Presiona sobre... ¡Oh, sí! ¡Montaña nevada! Presiona Play para comenzar. ¡Es hora de Skye! ¡Muy bien! ¿Probemos sus habilidades para volar, cachorros? ¡Rip, rip! ¡Yes! ¡Sí! ¡Asombroso vuelo! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Delicioso! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Ese son gran aumento de velocidad! ¡Vaya vuelo! ¡Delicioso! ¡Asombroso vuelo! ¡Aplausos de velocidad! ¡Rip, rip! ¡Yes! ¡Wow! ¡Buen tonel volado! ¡Muy bien! ¡Fantástico vuelo! ¡Delicioso! ¡Buen trabajo! ¡Aumento de velocidad! ¡Rip, rip! ¡Yes! ¡Fantástico vuelo! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran giro en 360! ¡Delicioso! ¡Vaya vuelo! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Delicioso! ¡Buen trabajo! ¡Asombroso vuelo! ¡Ups! ¡Delicioso! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Buen loop vertical! ¡Estamos viajando ahora! ¡Delicioso! ¡Asombroso vuelo! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Delicioso! ¡Ups! ¡Perfecto! ¡A momento de velocidad! ¡Buen trabajo! ¡Asombroso! ¡Excelente vuelo! ¡Ya han encontrado este tronco! ¡Encontraste todos los troncos para ayudar a Rocky a construir su balsa! ¡Equilge un cachorro para comenzar! ¡Suma! ¡Presiona un cachorro! ¡Chay! ¡Woohoo! ¡Cañón rocoso! ¡Presiona play para comenzar! ¡Chase! ¡Se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Probemos sus habilidades para volar cachorros! ¡Chase! ¡Se hará cargo! ¡Vaya vuelo! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Buen aumento de velocidad! ¡Aumento de velocidad! ¡Asombrosa velocidad! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Traigan los bocadillos! ¡Cuidado! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Traigan los bocadillos! ¡Perfecto! ¡Ups! ¡Aumento de velocidad! ¡Asombrosa velocidad! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran giro en 360! ¡Buen trabajo! ¡Traigan los bocadillos! ¡Perfecto! ¡Aumento de velocidad! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran loop vertical! ¡Mírame! ¡Fantástico vuelo! ¡Traigan los bocadillos! ¡Fantástico vuelo! ¡Vaya vuelo! ¡Usa tu dedo para trazar el cuadrado! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Hueso de dinosaurio! ¡Perfecto! ¡Traigan los bocadillos! ¡Fantástico vuelo! ¡Perfecto! ¡Buen tonel volado! ¡Cachorro policía! ¡Habra paso! ¡Traigan los bocadillos! ¡Ups! ¡Fantástico vuelo! ¡Bien! ¡Asombroso vuelo! ¡Traigan los bocadillos! ¡Vaya vuelo! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran mortal hacia adelante! ¡Mírame! ¡Perfecto! ¡Asombroso! ¡Excelente vuelo! Ya han encontrado este hueso de dinosaurio. ¡Buen trabajo! Encontraste todos los huesos de T-Rex. Ahora Rocky podrá armar el esqueleto de nuevo. ¡El día del descubrimiento dinosaurio se salvó! ¡Excelente vuelo! Ya han encontrado este hueso de dinosaurio. ¡Encontraste todos los huesos de dinosaurio para ayudar a Rocky a construir el esqueleto del T-Rex! ¡Evilje un cachorro para comenzar! ¡Cañón rocoso! ¡Presiona Play para comenzar! ¡Verde es mi color! ¡Yuhuu! ¡Muy bien! Probemos sus habilidades para volar, cachorros. Chase necesita otro cono para cerrar el área. Cuando veas un cono, vuela hacia él y recógelo. ¡Verde es mi color! ¡Vaya vuelo! ¡Fantástico vuelo! ¡Vaya vuelo! ¡Vaya vuelo! ¡Esa es tu vocer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bocadillos! ¡Yuhuu! ¡Perfecto! ¡Asombroso vuelo! ¡Ese es un gran aumento de velocidad! ¡Bocadillos! ¡Qué bien! ¡Aumento de velocidad! ¡No, sí, al rescate! ¡Perfecto! ¡Asombroso vuelo! ¡Wow! ¡Buen! ¡Giro en 360! ¡Buen trabajo! ¡Bocadillos! ¡Yuhuu! ¡Fantástico vuelo! ¡Usa tu dedo para trazar el cuadrado! ¡Así se hace! ¡Uhú! ¡Encontramos el cono! ¡Buen trabajo! ¡Esa estuvo cerca! ¡Bocadillos! ¡Qué bien! ¡Asombroso vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Auncia y al rescate! ¡Fantástico vuelo! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran tonel volado! ¡Aúú! ¡Oh, oh! ¡Bocadillos! ¡Yuhuu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya vuelo! ¡Perfecto! ¡Bocadillos! ¡Vaya vuelo! ¡Buen! ¡Mortal hacia adelante! ¡Rocky, al rescate! ¡Buen trabajo! ¡Wiii! Ahora Rocky tiene X. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Conos! ¡Solo queda uno! ¡Cono más por encontrar! ¡Sigue volando para encontrarlos todos! ¡Así Chase podrá bloquear esta área! ¡Wow! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Uhú! ¡Encontramos el... ¡Aumento de velocidad! ¡Muy bien! ¡Reunimoslos! ¡Giro en 360! ¡Uhú! ¡Encontramos el... ¡Tonell volado! ¡Eso es! ¡Encontramos... ¡Mortal hacia adelante! ¡Encontraste la... ¡Kono! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel!